Si esta palabra de hoy, nosotros logramos agarrarla, esta palabra nos va a cambiar la perspectiva de la vida, nos va a cambiar nuestro accionar. Yo sé que muchas veces nosotros recibimos una palabra y bueno, nos gusta, qué bueno, o a veces nos pasa por encima, o a veces sí, bueno, tú sabes que uno tiene sus situaciones y todo eso y podemos hablar de muchas maneras. Pero cuando uno agarra una palabra de Dios y esa palabra como una semilla encuentra una tierra fértil y es abonada, esa palabra va a producir mucho fruto. Esta palabra la he titulado Enfocados en lo más importante. Y pensando en esto, hay una anécdota famosa cuando se hundió el famoso barco, el Titanic. Ustedes saben, cuando se hundió este barco, se estaba hundiendo, había unos botes salvavidas y era un gran privilegio poder encontrar espacios en estos botes, que dicho sea de paso, se criticó mucho, que muchos de estos botes se fueron medio vacíos por la premura y todo, y además que no había botes suficientes porque no pensaban que este barco tan grande, tan poderoso, se iba a hundir. Decía que ni Dios lo podía hundir. Y una mujer ya estaba sentada en uno de los botes, o sea, había encontrado un espacio, un lugar, y de momento pidió permiso. Le dijo, miren, me dan un minuto para yo ir a buscar algo. Y le dijeron, sí, pero si no vuelves en este tiempo, te dejamos. Y dice la anécdota que esta mujer cogió corriendo, corriendo, pisando joyas preciosas, objetos de valor, cadenas, relojes, de todo lo que la gente había tirado a su paso, realmente valiosas de miles de dólares. Y corriendo, 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 llegó a un lugar y agarró un par de naranjas. Y volvió otra vez pisando todos esos elementos valiosísimos y se sentó, llegó a tiempo al bote. Y la gente se sorprendió. Pero, ¿qué tú vas a hacer con dos naranjas? Una mujer que sabía que iban a tener una travesía y ninguna de estas joyas, aretes, collares, relojes, prendas, todo lo que había ahí, ninguna de estas cosas iba a poder ayudarle en esta travesía que le esperaba, quién sabe por cuánto tiempo. Pero estas dos naranjas podían salvarle la vida. ¿Qué ocurrió? Hubo un cambio de prioridades. Un cambio de enfoque. Se enfocó en lo más importante en un momento dado, en un momento clave. Y yo creo que ahí está la, digamos, la clave, el gran secreto del éxito de nosotros en esta vida. Si nosotros apuntamos a lo más importante, a lo que es prioritario, a lo más valioso, nuestra vida va a ser totalmente diferente. No vamos a desperdiciar tiempo en cosas que tienen valor, pero para lo que Dios tiene para nosotros, para la carrera que tenemos por delante, no nos van a ayudar. Hay cosas que son más valiosas. Y el apóstol Pablo dice algo más o menos parecido en 2 Corintios capítulo 4. Si tienen sus Biblias o si tienen sus dispositivos, 2 Corintios 4, Pablo dice en el versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. En la NBLA, ah no, esa es la misma que yo leí. En la NBLA dice que no pongamos nuestra vista, la Reina Valera también del 60 dice, en las cosas que se ven. No pongamos la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En este capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando acerca de los desafíos que él había enfrentado. Los desafíos que él había enfrentado, los sufrimientos por los cuales había atravesado, la perseverancia que él había tenido y su corazón, su conciencia limpia delante de Dios en todo lo que él se había manejado. Y dice que había atravesado por situaciones tan difíciles. Dice que aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriban, derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús, siempre en peligro de muerte, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. De este modo nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. La vida espiritual. O sea que el apóstol Pablo está hablando de todo lo que le estaba rodeando y dice entonces al final, en el versículo 18, que entonces nosotros no miramos, no nos enfocamos, no ponemos nuestro objetivo, el propósito de nuestra vida, no lo ponemos en las cosas que estamos viendo porque esas cosas que estamos viendo, todo ese sufrimiento, todos esos desafíos, todas esas luchas son temporales, sino que ponemos nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas que no se ven. Así que de acuerdo a este versículo, hay dos tipos de cosas, las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo viendo diferentes versiones que pongamos nuestra vista o que miremos o que nos fijemos o que fijemos la mirada que nos interesemos, estoy leyendo diferentes versiones, que nos interesemos en las cosas que no se ven, que son eternas y que no nos interesemos en las cosas que se ven, que son temporales. Que nuestro objetivo no son las cosas que se ven, que nuestro objetivo, nuestro propósito es en las cosas que no se ven, que son eternas. Dice que no nos preocupemos, dice otra versión, por lo que nos pasará en la vida, que nos preocupemos, perdón, por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Eso dice la TLA. Y que no nos preocupemos por lo que nos pasa en esta vida. Es decir, Pablo está haciendo una comparación entre dos mundos, entre dos cosas, las cosas eternas y las cosas temporales. Las cosas de mucha importancia y las cosas de menor importancia. Las cosas que no se ven y las cosas que se ven. Por eso estamos llamando a este mensaje enfocados en lo más importante. Este es un llamado a priorizar nuestra vida, nuestras acciones, nuestras actividades, nuestro tiempo, nuestras fuerzas. de ahí que tenemos dos formas de vivir. O vivimos para el ahora, para el presente, para lo que se ven, o vivimos para lo eterno, para lo que no se ve, para lo porvenir, lo que es más importante. ¿Piensas en alguna persona que conoces, algún familiar o algún amigo que tú dirías esa persona está viviendo sólo para el presente, está viviendo para el ahora? Piensa en alguien que tú conoces, algún amigo, algún familiar que tú dices esa persona solamente está viviendo para acá, para la tierra, para la tierra, para el tiempo presente. Y conoces alguna persona que está viviendo para lo porvenir, que está viviendo para lo eterno, que está viviendo para las cosas que no se ven. ¿Y tú y yo? ¿De qué manera estamos viviendo? Con sinceridad, con honestidad. ¿Estoy yo viviendo para el ahora? ¿Estoy yo viviendo para las cosas que se ven? ¿Estoy viviendo para el presente? ¿O estoy viviendo para el porvenir? ¿Estoy viviendo para las cosas celestiales? ¿Estoy viviendo para Dios? ¿Estoy viviendo para el cielo? ¿Estoy viviendo para las cosas que no se ven? ¿De qué manera tú estás viviendo? ¿De qué manera estamos viviendo? Por eso, si esta palabra logra penetrar a lo más profundo de nuestro ser, va a cambiar nuestra forma de accionar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de invertir, nuestras energías, nuestro tiempo, todo lo que nosotros hacemos. Pensemos por un momento en esta analogía, imagínate por un momento que tú tienes dos terrenos, uno aquí, uno allá, y tú vas a construir dos casas, una aquí y una allá. Tienes un tiempo limitado, te dan dos años para construir ambas casas. Esta casa, la de aquí, tú vas, después que la construyas, tú vas a vivir por un año y esta casa tú vas a vivir por el resto de tu vida, sean 20, 50, 80 años, vas a vivir aquí el resto de tu vida. Esta casa, después que tú vivas un año, van a construir una autopista y la van a desbaratar. Y esta casa va a permanecer todo el tiempo que tú vivas. ¿Cómo nosotros invertiríamos nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestros recursos? ¿Cómo lo invertiríamos? ¿Cómo lo repartiríamos? ¿Invertiríamos la mayor parte de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestros recursos en esta casa? No, ¿verdad? Porque voy a durar aquí un año. Ahora, no es que voy a tener una casa de campaña y no voy a hacer nada aquí y voy a tener un sanitario portátil. No, no, o sea, me voy a cuidar y voy a tener una casa habitable, pero no voy a invertir todo mi dinero aquí porque al fin y al cabo voy a durar un año y al fin y al cabo esta casa va a ser destruida, se va a hacer una autopista y la van a destruir. Entonces, no le voy a poner un piso de mármol, no voy a construir unas paredes hermosas, no voy a comprar de los mejores qué sé yo, duchas y habilitarla con las mejores mesas y los mejores muebles. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Verdad? Eso tiene sentido, eso es inteligente. Sin embargo, a esta otra casa donde voy a vivir ya por 50 años o lo que fuera que yo viva, le voy a dar más dedicación, le voy a dar más de mi tiempo, voy a invertir más de los recursos que tengo porque tengo unos recursos limitados para invertir en las dos casas. Entonces, no es que esta casa la voy a descuidar, no es que esta casa voy a hacer un chinchorro, voy a hacer algo que se está cayendo que si hay una lloviznita se le mete toda el agua, no, voy a tener una casa habitable, buena, pero la inversión mayor va a ser en esta casa. porque esta casa va a ser destruida, esta casa voy a durar un año apenas y va a ser destruida, pero aquí voy a vivir para siempre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esta casa de aquí representa nuestra vida aquí en la tierra. Nuestra vida aquí en la tierra es pasajera, efímera, pasa rápido. Sin embargo, la vida en el cielo será para siempre. Donde estaremos no solamente 50 años, si pudiéramos hablar en términos de años, serían miles y miles y miles de millones de años donde estaríamos por siempre aquí. Entonces, nosotros tenemos ahora la oportunidad de invertir en ambas, en ambos terrenos, en ambos lugares. tenemos esa oportunidad, tenemos ese privilegio. Ahora, nosotros debemos enfocarnos en lo más importante. No quiero decir que vamos a descuidar esta casita donde vamos a vivir un año y vamos a tener todo deteriorándose. No. La vamos a construir, la vamos a hacer habitable, pero nuestro mayor esfuerzo será en esta casa que voy a vivir para siempre. Por eso, el apóstol Pablo dice, mirando no sólo las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino preocupémonos, pongamos nuestro objetivo, dediquemos nuestros esfuerzos a las cosas que no se ven, a lo eterno. esto es lo real e importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en esta vida? ¿Cuántos años me quedan de vida? Algunos dirán, bueno, ahí me quedan como 50 años, otros quizás 30, otros quizás 10, 20. Tenemos un tiempo limitado y la Biblia enseña en 1 Corintios 3 que nosotros debemos tener cuidado de cómo construimos, con qué materiales construimos, porque un día vamos a ser evaluados. Un día nuestra construcción, nuestras obras, nuestro accionar será pasado por el fuego y lo que hayamos hecho de mal material se va a quemar y se va a deshacer. Por eso procuramos invertir en lo eterno, invertir en lo importante, invertir en lo prioritario y hacerlo bien. El libro de Colosenses dice el apóstol Pablo, lo dice de otra manera, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen y aquí la palabra buscar tiene que ver con tratar de conseguir o alcanzar algo que uno desea, busquen las cosas de arriba y añade donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mira y aquí lo que quiere decir el diccionario es concentrarse, dirigir la propia tensión y pensamiento a algo, a algo, pongan la mira, busquen, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí se añade entonces estos dos elementos, no solamente lo temporal y lo eterno, no solamente lo que se ve y lo que no se ve, sino que ahora se habla de las cosas de la tierra y las cosas de arriba del cielo. ¿Qué hay en cada uno de estos lugares? ¿En las cosas de la tierra qué hay? Lo que todos sabemos, familia, trabajo, estudios, relaciones, empresas, de todo esto. También hay placeres, pecados, deleite, orgullo, ambiciones. ¿Qué hay en el cielo? Pongan su mirada arriba en el cielo, en las cosas de arriba donde está Cristo. De ahí otra vez que nuestro enfoque debe estar claro y priorizado. Una persona que comienza a vivir la vida solamente para el aquí y el ahora cuando le llegue la hora de encontrarse con Dios se va a ver mal, se va a ver feo. No va a tener una buena casa construida, no ha invertido en las cosas del cielo donde está Cristo, no ha puesto su mirada en lo importante, lo realmente importante de la vida y de la eternidad. son dos maneras de vivir o vivo para el aquí y el ahora, vivo para la tierra o vivo para el cielo, vivo para Cristo, vivo para las cosas eternas, vivo para las cosas que no se ven. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra prioridad? enfocados en lo más importante. En la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4 se habla de varios terrenos y uno de esos terrenos es donde había espinos, hierba mala que al principio cuando se siembra no se ve la hierba mala porque nadie va a sembrar donde hay hierba mala sino que se deshierva pero las raíces quedan ahí y ustedes han tenido la experiencia me imagino yo como yo que uno ve que se deshierva un lugar se limpia un lugar y al tiempo comienzan a brotar otra vez entonces uno siembra la semilla pero las raíces de la hierba mala están ahí y cuando esa hierba mala comienza a crecer crece más que la semilla que uno ha plantado y comienza a ahogarla comienza a acercarla le impide que reciba el aire el oxígeno y que reciba la luz del sol y ahogan esa semillita que está tratando de germinar que está tratando de salir la ahogan y entonces la semilla se muere Jesús dice que otros Marcos 4 18 otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos pero son los que han oído la palabra pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril eso es lo que ocurre eso es lo que ocurre con muchos de nosotros que tenemos la semilla sembrada tenemos la palabra de Dios sembrada tenemos la vida de Dios en nosotros el encuentro con Cristo hemos comenzado a crecer en nuestra relación con Dios pero las cosas de este mundo comienzan a crecer a crecer y arropan la palabra de Dios arropan nuestra vida espiritual los trabajos los estudios la familia los problemas las situaciones los deseos las ambiciones enfermedades diferentes situaciones y desafíos que se nos presentan y ahogan la palabra la vida espiritual de uno se va secando poco a poco por todo lo que entra y a veces son cosas digamos que uno pudiera decir buenas porque es prosperidad o el negocio está está progresando o en la empresa donde estás te están aumentando te están pasando a nuevos niveles y entonces ya no tengo tiempo para leer la palabra no tengo tiempo para orar no tengo tiempo para ir a la iglesia no tengo tiempo para ir a la célula si antes servía ya no puedo servir y entonces todas esas cosas buenas legítimas comienzan y ahogan la palabra de Dios las preocupaciones de esta vida las situaciones que se nos presentan ahogan la palabra de Dios y cuando viene a ver yo me convierto en un cristiano ligero con una vida espiritual muy muy insípida con una relación con Dios muy normal entre comillas donde ya no hay pasión no hay ardor no hay amor por el Señor no hay amor por su palabra la mentalidad nos cambia los pensamientos cambian las prioridades cambian todo cambia y quizás vengo de vez en cuando a la iglesia quizás diezmo ofrendo o lo que fuera como que me quedé con la costumbre y soy una buena persona pero la pasión por Dios se extinguió se apagó porque las cosas de este mundo cosas buenas y cosas malas relaciones por aquí viajes por acá un amante o un amante por aquí van entrando y ahogan la palabra esas cosas que entran entonces nos impiden ver claramente no podemos recibir la luz del sol no podemos recibir el oxígeno el aire puro no podemos respirar y a veces nos encontramos ahogados con las cosas de este mundo ahogados ahogados y yo no sé a veces las personas sienten como un sentido de importancia cuando dicen es que yo no tengo tiempo para nada estoy asfixiado estoy ahogado no tengo tiempo para Dios no tengo tiempo para meterme en eso en esas cosas de la iglesia ya eso era antes cuando yo estaba de vago las cosas se están tornando malas cuando las cosas de este mundo nos están arropando mis ojos se están empañando mi mente se está nublando y el diablo los demonios comienzan a ser una obra muy específica muy especial en nuestras vidas de endurecimiento del corazón de sacar la palabra de la mente de sacar la palabra de Dios del corazón y cuando viene a ver somos insensibles a las cosas de Dios ya no tenemos ese temor a Dios que teníamos antes no tenemos ese amor a Dios que teníamos antes no tenemos esa pasión por Dios y por sus cosas ese respeto a la Biblia y a las cosas del Señor todo eso se va perdiendo y el enemigo lo va robando estoy enfocado en lo más importante en Hechos capítulo 20 se le profetizó se le decía Pablo en todo lugar donde él iba que le esperaban prisiones y tribulaciones cada vez que iba a un lugar la palabra era no Pablo Dios te va a bendecir Pablo Dios te va a prosperar esa no era la palabra la palabra era te esperan prisiones y tribulaciones no vayas a Roma que allá te van te van a caer así te van a hacer esto te van a hacer aquello donde estaba el enfoque del apóstol Pablo en Hechos 20 versículo 24 él dice pero de ninguna cosa hago caso oigan bien o sea un hombre súper enfocado de ninguna cosa hago caso o sea no dejo que nada ocupe mi mente tome mi mente ni estimo preciosa mi vida para mí mismo ah no no que yo no que yo no puedo sufrir que yo no puedo pasar hambre que yo no puedo pasar ni estimo preciosa no 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 tenía su vida como un don preciado que él debía salvaguardar a costa de su fe y de su trabajo de su ministerio dice con tal con tal que acabe mi carrera con gozo con tal que acabe mi carrera es decir él estaba en una carrera se estaba dirigiendo en una dirección Dios tenía planes y propósitos con él y él estaba enfocado en lo que Dios lo había llamado tenía sus prioridades muy claramente establecidas y aunque le anunciaran que había sufrimiento que 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 habían persecuciones que lo iban que lo iban a meter en prisión dice de ninguna cosa hago caso yo voy para allá con la con con el objetivo de acabar mi carrera lo que Dios trazó para mí y el ministerio el servicio que recibí del Señor como un siervo obediente a Dios iba para allá aunque le esperara lo que le esperara para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios que acabe mi carrera dice el diccionario bíblico completar la misión de uno satisfacer el trabajo y las tareas de la vida antes de morir concebido como terminar con éxito una carrera a pie Pablo estaba enfocado en lo más importante como cristianos todos nosotros tenemos una carrera por delante Dios nos ha escogido Dios nos ha llamado Dios nos ha colocado a su servicio Dios tiene prioridades para nosotros tiene una trayectoria para nosotros y tiene tiene los dones los talentos y una encomienda aparte de todas las cosas que nosotros podemos hacer en el servicio del Señor Dios nos ha dado la encomienda de ser luz en este mundo de ser testigos en este mundo de ser embajadores representantes de él en este mundo que llevemos el evangelio a toda criatura y que disipulemos a los demás que ayudemos a crecer a los demás nosotros somos estamos aquí en esta tierra como representantes de Dios y no podemos perder ese sabor porque si la sal pierde su sabor no sirve para nada la luz no se pone debajo de una mesa sino la luz se pone arriba para que alumbre a todos y nosotros tenemos un serio llamado de parte del Señor no solamente el apóstol Pablo sino cada uno de nosotros este llamado no es solamente para el pastor este llamado no es solamente para los líderes los líderes de redes líderes de zona los líderes de célula no este llamado es un llamado para todos todos nosotros hemos sido llamados por Dios todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y Dios nos ha puesto en esta tierra para que caminemos de acuerdo a sus planes y a sus propósitos es verdad que en este mundo tenemos responsabilidades estamos construyendo nuestra casa temporal eso es verdad no es que ahora nos vamos a dedicar 100% a las cosas de Dios que todo el mundo vamos a ser evangelistas y pastor y vamos a dejar nuestros trabajos y vamos a vivir con nuestra mente en el cielo desconectado de aquí no lo que debemos entender cuál es nuestra prioridad que aunque seamos ingenieros arquitectos médicos obreros lo que fuera aunque seamos lo que fuera ese es nuestro ropaje externo pero en esencia somos los llamados por Dios somos el pueblo de Dios somos los siervos de Dios somos los enviados por Dios esos somos nosotros con ropaje dondequiera que estemos haciendo la labor que tenemos que hacer pero nuestras prioridades deben estar claras por eso las cosas que se ven son pasajeras las cosas que se ven sean buenas o malas sean tribulaciones sean sufrimientos sean trabajos sean familias sea lo que fuera todo esto es pasajero y es temporal y el apóstol Pablo nos llama la atención para que nos enfoquemos en la eternidad en lo que nos espera en la eternidad no quiere decir que seamos irresponsables con el presente que seamos irresponsables con nuestras familias o nuestros trabajos nuestros estudios no pero tiene que haber un orden de prioridades no es que dejemos de construir esta casita para un año no lo hacemos y lo hacemos bien pero sabemos que todo esto será destruido y que es temporal nos esmeramos en construir la casa de la eternidad donde vamos a estar para siempre ahora cuando estamos metidos en las cosas de este mundo es fácil perder de vista el objetivo cuando estamos en medio de problemas en medio de dificultades en medio de desafíos es fácil perder el rumbo por eso en el buen sentido de la palabra necesitamos ser un poco tercos como Pablo y la palabra no es terco pero enfocado super enfocado que hay sufrimiento que hay dolor si que hay desafío que hay problemas si pero para allá yo voy me enfoco en lo eterno me enfoco en lo que no se ve me enfoco en el llamado de Dios tengo una carga sobre mis hombros de la responsabilidad para la cual Dios me ha llamado no estoy en este mundo de más para que haya más gente en el mundo soy una persona con propósito soy una persona con visión soy una persona que pase pase lo que pase y pese a lo que sea voy en dirección a la carrera que Dios tiene determinada para mí por eso a veces nuestras prioridades pueden como confundirse porque con los problemas de la vida tendemos a quitar la mirada de lo que Dios nos ha llamado y ponerla en los problemas como le ocurrió al apóstol Pedro el apóstol Pedro en un momento que estaban en la barca y Jesús fuera de la barca vieron a Jesús caminando sobre el mar y cuando Pedro le dijo Señor si eres tú manda que yo vaya allá y Jesús le dijo ven y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar caminar sobre el mar un milagro mirando a Jesús pero que ocurrió vino el mar vinieron las olas Pedro miró hacia abajo y que le sucedió comenzó a hundirse eso mismo ocurre a todos nos suceden problemas dificultades desafíos todos tenemos diferentes tipos de situaciones todos hermanos el problema el problema está cuando uno quita la mirada de Jesús quita la mirada de lo eterno quita la mirada de lo importante de lo prioritario y la pone en las cosas temporales que el trabajo y la situación familiar y el problema de una enfermedad y la situación económica cuando uno pone su mirada en estas cosas tiene que bajar la mirada de Jesús pierde de vista el objetivo entonces eso hace que nos hundamos más porque perdemos la vinculación con el Señor perdemos la conexión visual con el Señor la mente que tenemos la fe que tenemos todo eso se va a pique cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de esta tierra en las cosas por las cuales estamos atravesando por eso Pablo decía de ninguna cosa hago caso y estimo preciosa mi vida para mi mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús estoy enfocado y voy hacia adelante pase lo que pase Dios está con nosotros dice Hebreos capítulo 12 por lo tanto estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe quitémonos todo peso este es como un peso de plomo un peso que nos detiene quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera la carrera que Dios nos ha puesto por delante hermanos este es un llamado un desafío a tu vida y a mi vida dice el versículo 2 esto lo hacemos al fijar al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios tenemos una gran nube de testigos otras personas que han transitado este camino primero que nosotros que han sufrido que han batallado algunos obtuvieron una gran victoria otros murieron en el intento que dice el libro de Hebreos que el mundo no era digno de la muerte de estos siervos y siervas de Dios y ahora nos toca a nosotros caminar despojémonos de todo peso todo lo que todo lo que molesta todo lo que impida que nosotros avancemos quitémonos todo peso despojémonos del pecado y corramos con perseverancia no rápido con perseverancia el camino que tenemos por delante de que manera lo hacemos poniendo nuestra mirada en Jesús como lo hizo Pedro al caminar sobre las aguas poniendo nuestros ojos en Jesús quien por el gozo puesto delante de él fue a la cruz soportó el oprobio porque sabía lo que le esperaba así nosotros hermanos nosotros estamos caminando hacia una eternidad gloriosa por eso continuemos hacia adelante sigamos sigamos perseverando porque un día nos vamos a encontrar con el Señor un día vamos a recibir la casa que hemos construido en este tiempo un día vamos a recibir las palabras del Señor bien hecho buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor un día ya este tiempo pasará este tiempo se agotará por eso debemos continuar hacia adelante y no dejarnos sumir no dejarnos absorber por las dificultades por los sufrimientos los desafíos poniendo nuestra mirada en esas cosas si no seamos como Pablo de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús nuestro enfoque nuestro objetivo nuestra nuestra preocupación debe ser lo eterno y no lo temporal como dice el Señor no se preocupen por su vida que comerán o que beberán ni por su cuerpo que vestirán no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta no son ustedes de mucho más valor que ellas quien de ustedes por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida y por la ropa porque se preocupan observen como crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan pero les digo que ni a un Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno no hará mucho más por ustedes hombres de poca fe por tanto no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con que nos vestiremos porque los gentiles los que no son cristianos los del mundo buscan todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas pero busquen primero su reino y su justicia y estas cosas todas estas cosas les serán añadidas enfoquémonos en lo importante enfoquémonos en lo que tiene valor enfoquémonos en lo eterno y confiemos que Romanos dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados por más desafíos que nosotros tengamos por más problemas que nosotros tengamos confiamos siempre en Dios de que Él va a tornar todo para bien todo para provecho nuestro por eso el apóstol Pablo concluye con este capítulo en Romanos 8 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el tiempo somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó por esto porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro no estamos solos hermanos en esta lucha tú no estás solo lidiando contra el diablo lidiando contra el mundo lidiando contra la carne tú no estás solo no estás sola Dios está con nosotros y aunque no entendamos muchas cosas nosotros confiamos ningún tipo de sufrimiento ningún tipo de dolor tiene la capacidad de alejarnos de separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús por eso somos más que vencedores este es un llamado para sobreponernos es un llamado a ser valientes es un llamado a continuar hacia adelante es un llamado a enfocarnos en lo más importante este mundo hermanos cada vez más se estará complicando este mundo cada vez más se está volviendo más hostil al cristianismo a los valores a la gente seria a la gente de Dios cada vez más por eso necesitamos ese ejército de valientes ese ejército que no se dejen enredar sus pies en la maleza de este mundo en las cosas de este mundo sino que seamos en el buen sentido de la palabra tercos como el apóstol Pablo de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús estemos de pie hermanos cierra tus ojos y habla con el Señor deja que el Espíritu Santo examine tu corazón que te muestre la temperatura de tu corazón habla con el Señor donde está nuestra prioridad donde está nuestro enfoque a que le estamos dando mayor importancia a las cosas terrenales o a las cosas celestiales a las cosas de este mundo o a las cosas de Dios eso no quiere decir que seamos irresponsables con las cosas de este mundo pero debe haber un claro orden de prioridades y una disposición a continuar hacia adelante de manera perseverante hasta acabar esta carrera que tenemos por delante y que Dios nos ha llamado no estamos solos Dios está con nosotros su Espíritu Santo nos acompaña su Espíritu Santo nos fortalece ni Pablo ni ninguno de los apóstoles ninguno de los discípulos a través de la historia de la iglesia por todos los sufrimientos que atravesaron no hubieran podido permanecer firmes si no hubiera sido por el auxilio el poder del Espíritu Santo y ese poder lo tenemos de parte de nosotros está en nosotros el Espíritu Santo nos acompaña Señor Señor ayúdanos a perseverar ayúdanos Señor a acabar esta carrera con gozo ayúdanos Señor a terminar lo que tú has iniciado para traer más almas a tu reino úsanos Señor para discipular a las naciones ayúdanos Señor a enfocarnos en lo más importante a enfocarnos en ti en el nombre de Jesús yo quisiera orar por aquellas personas que todavía no conocen al Señor y luego quisiera pedirles que pasen aquí al frente para que toda la iglesia ore por ustedes también orar por los que están en sus casas este camino se inicia con el primer paso este camino hacia la eternidad con el primer paso y este es el primer paso decirle a Jesús Jesús yo te necesito Jesús perdona mis pecados Jesús ven a mi corazón abrir el corazón a Jesús es el primer paso y yo voy a orar voy a hacer una oración frase por frase para que tú me sigas en esta oración y luego te voy a pedir que pases al frente para orar por ti Dios te ha traído con un propósito hoy porque te ama porque tiene planes contigo no quiere Dios que tú perezcas aquí en lo temporal Dios quiere que tú vivas por siempre con Él en la eternidad que disfrute de todo lo que Él tiene para ti pero tienes que conocer a Dios tienes que recibir el perdón de tus pecados y eso solamente se hace a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario cuando nosotros lo recibimos y lo aceptamos y Dios te ha traído aquí porque te ama tiene un plan contigo y ha permitido los que nos están viendo ha permitido que tú estés hasta este momento escuchando todo para que tengas salvación vida eterna y perdón de pecados cerremos nuestros ojos y aquellos que quieren recibir al Señor ora conmigo esto no es un compromiso con una iglesia con una institución es abrir el corazón a Dios ora conmigo y los que están en sus casas hagan un alto y oremos juntos di conmigo Señor Jesús dilo en voz alta Señor Jesús gracias por amarme gracias por morir en la cruz por mi reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados abro la puerta de mi corazón y te invito Jesús a entrar en mi vida yo quiero conocerte Dios gracias Señor amén amén si hiciste esta oración conmigo pasa al frente y ahora vamos a orar por ti igualmente en sus casas vamos a orar por ustedes todos aquellos que oraron conmigo toma la decisión dile a alguien si quieres acompáñame a pasar aquí al frente y juntos vamos a orar bendito sea el Señor no tengas temor no tengas vergüenza este es el momento el momento para dar el paso de fe el momento para acercarte a Dios como nunca antes este es tu día es tu día de salvación tu día de perdón de pecados tu día de salvación tu día de vida eterna este es tu día alguien oró conmigo no tengas vergüenza no tengas temor vamos a orar juntos vamos a pedirle a Dios por última vez quiero llamar si has venido si has orado no te quedes ahí este es tu día de tu encuentro con Cristo Él murió por ti murió por tus pecados así como lo hizo por los míos una vez más si hay alguien que oró este es el momento pasa al frente y vamos a orar vamos a orar por los que están en sus casas cerremos nuestros ojos Padre en el nombre de Jesús te alabamos te bendecimos glorificamos tu nombre Señor por tu obra tu obra en la cruz gracias porque ofrece salvación y perdón de pecados levantamos delante de ti Señor todos aquellos que están escuchando nos están viendo te pedimos Señor que tú te acerques a ellos en estos momentos que tu presencia les acompañe y que tú les ayudes a conocerte más y más gracias gracias Padre en el nombre de Jesús Amén para lo que nos están viendo por las redes decimos que esta es la iglesia cristiana queremos decirte estamos en la capital de la República Dominicana en Santo Domingo en la calle Paseo de los Periodistas 102 en el sector de Miraflores nos reunimos hoy todos los domingos a las 10 y media de la mañana y los jueves a las 7 de la noche así que todos están invitados